Así es, continuamos aquí desde Jamay, ahora sí ya estamos con el culpable Marquitos, ya ahora sí se llegó la hora de echar el cotorreo con toda la gente que vino para acá y también de la competencia y vivir este gran domingo. Sí, mira, Ariel, gracias por haber venido, amigo. Mira, pues aquí estamos echándole chingadazos, mira, de buena actitud contra toda la gente, buena respuesta, gente de aquí, local, y pues ahí andamos al 100. Aquí viene de México, Michoacán, de todos ellos, y de antemano pues se les agradece a todos, a los competidores que han estado aquí presentes desde las 5 de la mañana, ya me estaba timbrando el teléfono, que a qué horas habrían, pero pues ahí venimos en Briega. Y arrancamos a presentar chicas, a echar cotorreo con los regalos que vamos a tener, y ahora sí con la competencia de los jueces. Claro que sí, Uriel, ahora sí que el evento ya es todo, y ustedes, mijo, ustedes, nomás los estábamos esperando, más que nada ya sabe que ustedes son bienvenidos, aquí donde anden Marquitos ya sabe que son bienvenidos, gracias a todos. Marcos, no me voy a cansar de decirles gracias. Marcos, esta es la unión, señores, la unión del deporte motor siempre se ve con buenos resultados, y qué bueno, felicidades, y nosotros continuamos, puro laxes, ¿o qué? Ah, oui, oui. Continuamos desde Hamay, señores. Y bueno, pues aquí en el evento de Hamay, también no podía faltar la presencia de de estos amigos, como Pepe del Drag Style, Pepe, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y ustedes? Aquí andamos disfrutando del evento de este lado, me encuentro con Kike, Kike. Bien, aquí disfrutando del evento. Oye, ahorita somos poquitos del Drag Style, ¿por qué? Porque ya se fueron a concursar en el SPL, pero dime, ¿cuántos vinieron de ustedes hoy aquí a Hamay? Venimos 10, casi aproximadamente, como 10. Bien, claro, se vienen a competir por la Monster Cup, ¿verdad? La Marquitos Monster Cup. Hay que venir a ver qué nos llevamos. A ver, Kike, ¿cómo estás viendo el evento? Pues bueno, está muy bien el evento ahora, muy buenos trofeos, ¿eh? Invitado a las personas que no vinieron este año, que el próximo no se lo pueden perder. Así es, así es. La que están perdiendo toda la gente que no vino. Pepe, saludos a toda la gente de Break Style. Saludos, hasta luego. Nos vemos. Ahí están, señores, continuamos aquí desde Hamay. Y bueno, señores, pues aquí están los trofeos que serán acreedores para todos aquellos que ganen. Pero lo importante, recuerden que es esta, que es la Monster Cup, Marquitos Monster Cup. Más de dos metros se van a poder llevar, pero ya estaremos viendo quiénes son los afortunados que se llevan todo esto. Aquí están también las compas de Apinza, nuestros amigos de Apinza que hicieron un favor de llegar a esto. De verdad, bastantes trofeos que el día de hoy, algunos de los que irán con este trofeo de casa se irá contento. Y sobre todo ganador, aquí en Hamay. Y bueno, pues no podían faltar también los integrantes del club de casa. De este lado, ¿cómo te llamas? Jorge. Jorge, ¿cómo te la estás pasando? Genial. A gusto aquí, con el solecito y sobre todo disfrutando del ambiente, ¿no? Con gusto, mucho ambiente. A ver, Efraín, ¿qué me cuentas? Pues aquí, chido, pasándola a todo dar. Siendo parte, pues, de Classic Car Club Ocotlán. Y felicitando, pues, a todos los compañeros que hicieron por hacer este evento muy bueno. Excelente. A ver, cuéntame, ¿cuántos carros vienen de aquí de Ocotlán? Sí, aquí nosotros ahorita venimos ocho carros de lo que son el club de nosotros, pero hay otros dos o tres club que vienen por ahí y en general deben ser como unos 30, yo creo, de Ocotlán. Platícame, ¿dónde se juntan? Para toda la gente que los vea ahí en la televisión y diga, yo quiero participar, ¿dónde se juntan y a qué hora? Nos juntamos todos los viernes ahí en Soriana, en el asesoramiento de Soriana, a partir de las ocho y media, nueve y media más o menos de la noche empezamos a llegar ahí y ya nos retiramos diez, diez y media, más o menos, algo así. Integrantes jóvenes también de este lado, ¿cómo te llamas? Raúl. A ver, Raúl, platícame tú, ¿qué andas en el club? ¿Tais tu carro? ¿Ya empezaste con las notificaciones? No, pues la verdad no, más bien vengo aquí a combinar a mi papá con el carro que es de mi abuelo y pues también ahí con uno chiquito mío. Como dices, de tu abuelo la generación sigue, es de tu papá, luego te lo va a pasar a ti y así sucesivamente. Sí, pues sí. Ahí está, señores, como dicen y el gran dicho que es de Ocotlán para el mundo, aquí está Clásicos. Clásic Car Club Ocotlán. Ahí está, señores, continuamos, este es el evento en Jamay. Amigos de Jamay, si me ven bien relajado es porque este club así se la maneja aquí en Jamay y es el club... ¡Colven Bags! Eso es todo, puro Colven Bags con el buen Argenis, con todos sus integrantes que vienen, más de 14 carros a competir. Ya me estaban platicando y ya se me va a hacer rutina entrevistarlos en los eventos. Sí, gracias a Dios, pues con el apoyo de todo el club, presentándonos una vez a un evento más. Este, pues gracias a Dios vuelvo a repetir, 14 carros, algo muy bueno el día de hoy. Eso es todo, platicando acá con la banda, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal el evento? Bien, bien, a gusto. Ahora sí se trajeron a todas las novias, a las esposas, a las primas. Amigas y de todo. De todo, ¿verdad? Todo morocho. ¿No te pegan a ti? A veces. ¿Sí? ¿Sí traes con qué te pegan o no? Ya traigo, sí, como no. Mira, le está echando unos ojotes, ¿cómo no? ¿Qué onda, brother? ¿Qué tal, viejo? ¿Qué tal? Les presentamos. Él siente como que ganó la copa, así como Jorge Campos. ¿Qué onda? ¿Ya listo para competir o qué? Ya listo. ¿Qué auto? Está aquí arriba ahí, más o menos, pero ahorita le estamos representando el del topo. Ah, órale, ¿quién es el topo? Yo. ¿Qué onda mi topo? Ahí tengo un Jetta A3. ¿Chido, güey? A ver qué. Ah, no te creas. No, 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 no. ¿Te lo regalo? Ah, no. O sea, aquí divirtiéndonos y viene a gusto. Pues ya está, señores. Es el Colbert Max. A gusto con el club. ¡Colbert Max! Continuamos en Jamay. Y esta es la vida que se vive. Y aquí están los chicas del escenario. ¿Qué te parece si nos quitamos los ojos para que le dejen un besito a la cámara? ¿Sale? Un besito a la cámara de la chava. Nosotros venimos para acá. Y eso es lo que se vive en Jamay. Olaxe siempre presenta y trayéndole siempre lo mejor. ¡Suscríbete al canal!